Hoy se ganó bien de vuelta, bueno, siempre digo que siempre seguramente hay cosas por corregir, para nosotros esto tiene que ser que sigamos afianzando las cosas buenas, seguramente como en cada partido vamos a tener que seguir mejorando cosas, pero bueno, una cucharada la gente está emocionada, nosotros también, pero hay que mantener los pies sobre la tierra todavía, y bueno, seguir trabajando y hoy disfrutar, disfrutar de la familia, descansar y ya pensar a partir de mañana, pasado, ya en el próximo partido. Leo, no es casualidad, es causalidad, esto se busca en la semana jugar así, Leo. Sí, por eso, hemos hecho una gran pretemporada, veníamos trabajando mucho y bueno, hoy se notó, hoy se vio, la verdad que, bueno, si hubiese entrado el gol querré ahí, todavía me estoy re, los delanteros ahí abren el pie y yo quiero cerrar el pie, ¿viste? ¿Miraste el paro izquierdo y le querías poner el paro derecho? No, bueno, ¿viste? Por eso estoy en la mitad de la cancha, no pasa nunca, pero bueno, no, la verdad que estoy contento por no solamente hoy los once que nos tocaron, sino que lo que estuvieron en el banco entraron, los que quedaron afuera, la verdad que formamos un grupo espectacular y como todos saben, acá vamos a necesitar de todo a lo largo del campeonato y estoy contento por el grupo que tenemos y bueno, Dios mediante, sigamos este camino. ¡Gracias!